copa sudamericana blooming se enfrentará hoy con palmaflor y aquí te dejo algunos datos de este partido participación de blooming en copa sudamericana 16 partidos jugados 3 triunfos 2 empates 11 derrotas 8 goles a favor y 29 goles en contra palmaflor en copa sudamericana 2 partidos jugados 0 triunfos empate 0 derrotas 2 goles a favor 2 y goles en contra 4 y si hablamos de goleadores de equipos bolivianos en copa sudamericana tenemos que hablar de gilbert álvarez actual jugador de atlético palmaflor que tiene 5 goles registrados copa sudamericana quien pasará a la siguiente ronda blooming o palmaflor para qué equipo va tu apoyo déjanos tu comentario leeremos tu respuesta